Bueno, ahí está entonces. A votar. Parece que ella trae el DNI de él. Puede ser, puede ser. Sí, ¿no? Ahí está. Lo trajo, lo trajo. Por favor, no vayas a ver esas cosas que pasan, que a veces se olvida lo más importante. Lo trajo ella, quiero que sepan. ¿Por qué le lleva a ella el documento? ¿Por qué le lleva a Cristina el documento? ¿Cómo? ¿Por qué le lleva a Cristina el documento? ¿Por qué dice Cristina, lleva el documento? A ver. Porque, no sé, porque lo llevé a guardadito. Lo llevaba a guardadito. Para que no se olvide. Es una forma de cuidarnos. Las mujeres somos más atentas, es claro. A él le va a tocar a votar ahora. Claro, exacto. Mesa 3000. Está muy emocionada Cristina Pérez, quiero decirlo. Tiene los ojos brillosos. Luis Petri también muy emocionado. Tiene una señora argentina, Cristina, en su cartera, para que ustedes vean ese detalle. Me encantó. Ahí entregaron las facturas. Es el momento donde las autoridades de mesa, viste, se iluminan. Le vamos a decir después que las abran, porque queremos ver qué tal son las facturas. Y vos tenés que probar, Sofía, por favor, te lo pido. Estás ahí, así que una facturita tiene que ser para Sofía Fernández. Yo también, claro, porque estamos de muy temprano también me merezco una factura. ¿Por qué no? Exactamente. Exactamente.